Hoy, febrero 5 de 2021, está de cumpleaños mi niña, Angeli Estel Minaya Meregildo. Felicidades mi niña, que lo cumpla feliz. Te quiero mucho. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que cumpleaños feliz, que cumplas muchos más Que los angelitos te acompañen y que en tu vida reinen la paz y el amor Te queremos mucho, te queremos, te queremos todos, te queremos Dios te manda decir desde lo eterno que te esperan muchos, muchos años Cumpleaños feliz, que cumplan muchos más Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz